Me acobertó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer Me lo pedía el corazón, entonces te busqué trayecto de mi salvación Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin aprendí cómo cambian las cosas los años Angustia de saber, muertación, la ilusión y la fe, perdón si me ves La primera, los recuerdos me han hecho mal Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó El gran error, volvete a ver para llevarme destrozado al corazón Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin aprendí cómo cambian las cosas los años Angustia de saber, muertación, la ilusión y la fe, perdón si me ves La primera, los recuerdos me han hecho mal Gracias 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 Gracias